Música Tenemos a la pared Tenemos a la pared Tenemos a la pared Tenemos a la pared Música Tenemos a la pared Tenemos a la pared Música Tenemos a la pared Tenemos a la pared Música Música Nosotros somos el pueblo Y lo tienes que saber Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Nosotros somos el pueblo Y lo tienes que saber Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael